En esta esquina, pesando un 160 libras, mojado, vamos a presentarle de República Dominicana vía Nueva York a José Alberto el Canario. Ahí está. Sabroso. Oye, Canario, esa camisa está en talla. Tráeme el calito ese para acá. Venga, espérate, tranquilo, tranquilo, por favor, seguridad. Y ahora, pesando unas 200 libras más o menos, directamente desde Barrio Obrero, Puerto Rico, el dueño del zoneo, el Cano Estrevera. Lo dijo justo. Soy de lo mejor, soy profesional, soy de lo más bravo que ha llegado aquí el solar. Pero yo soy, yo soy, yo soy, yo soy de lo mejor. Soy profesional, soy de lo más bravo que ha llegado aquí el solar. Pero quiero que se molesten al oír mi sinceridad. Yo se lo digo, pues soy sincero y no caigo en la vanidad. Y aunque el mundo me critiquen, diré yo en la honestidad. Porque siempre habrá quien diga que mi ritmo es sensacional. Pero oye, Cano, yo soy sensacional. Mira, yo sí soy profesional. Soy de lo más bravo, Cano, que ha venido aquí a cantar. Vamos a ver. Vamos. Soy de lo mejor, soy profesional. Vine aquí a darte la pena que te faltaba, de aquella que tenía en el Irán. Soy de lo mejor, soy profesional. No te vuelves a equivocar con el canario, oye, me Cano, que de aquí te puedo bajar. Soy de lo mejor, soy profesional. Y como estamos en el alfiteatro, Tito Puente, pata, 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 vas a sonar como timbal. Soy de lo mejor, soy profesional. Oye, no me vengan con cosas de timbal. De aquí somos dos cantantes y vamos a ver quién le da. Soy de lo mejor, soy profesional. En latín, en latín, a ti yus mandus, por el sécula, séculorum. Y así te voy a dejar. Soy de lo mejor, soy profesional. Déjate de estar con la computadora, tú no ves que yo estoy aquí en internet, compadre. Soy de lo mejor, soy profesional. Yo te lo vuelvo y te lo repito, yo no soy como Domingo, yo sí que sé improvisar. Soy de lo mejor, soy profesional. No te apures que con Domingo te tienes que bajar. No te metas conmigo, que esa no va. Soy de lo mejor, soy profesional. Tómate el agua de bote, porque después agua de vaso te va a dar. Soy de lo mejor, soy profesional. Tómate el agua de bote, porque después agua de vaso te tienes que bajar. Tómate el agua de bote, porque después agua de vaso te va a dar. Soy de lo mejor, soy profesional. Deja que tú vayas a Nueva York, que te voy a poner a sudar. Soy de lo mejor, soy profesional. O sea, Alberto, hay que tener rima. Eso es fundamental. El que no la tiene, que se salga. Sazonero. Así que vamos a hacer un disco junto, para Puerto Rico y el mundo. Chavo, 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 chavo. Soy de lo mejor, soy profesional. Yo vengo echando canelo y me encando. Salte del medio, que tú vas para afuera. Soy de lo mejor, soy profesional. Con ese guille que eres canario, donde se ha vendido a un escenario, tú eres un chango, na' más. Soy de lo mejor, soy profesional. Si tú quieres de rapeo, te canto en inglés, y en español te puedo patear. Soy de lo mejor, soy profesional. Yo te tengo mis a otros, no vengo del barrio, allí sí saben gozar. Soy de lo mejor, soy profesional. A la gente te llora aquí de Villa Palmera, soy negrito y me pongo con la casonía. Soy de lo mejor, soy profesional. Yo te llevo por el frente, por el norte, por el sur, por adelante y por adelante. Soy de lo mejor, soy profesional. No te pongas, no te pongas a hablar malo. Oye, me cano, la gente, mire, empieza a buchar. Soy de lo mejor, soy profesional. Pro, 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 pro ¡Arriba! ¡O sea Alberto del Canario! ¡Esperado! ¡Cero en Tremera!